El cantante brasileño Pedro Enrique, de 30 años de edad, murió este jueves mientras ofreció un concierto en la Feria de Santa de Bahía. El intérprete de música gospel se encontraba cantando una de sus canciones cuando, de repente, se desplomó sobre el escenario. El personal de seguridad y los asistentes al concierto intentaron auxiliarlo, pero no pudieron salvarlo. La causa de la muerte aún no ha sido determinada, pero se sospecha que pudo tratarse de un infarto. El video del momento en que Pedro Enrique se desploma ha sido difundido en redes sociales. En las imágenes se puede ver al cantante con energía cuando, de repente, se detiene y cae al suelo. Agencia Informativa de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!